qué pasó como me morí ya no le acaso a él bueno pero mira que hay un honguito puta madre y si voy a agarrar el hongo que tenía arriba me da mal la flor wey como estoy todo pendejo no lo hice y valí varga las monedas de verdad así está desde el principio aquí fue donde me morí, pero ya está ya dos monedas ya está ya monedas ¿no? yo creo que me tengo que ir ahí no me mata si voy en ese aquí no me da no me da ay joder tu puta madre estaba viendo si me iba o no jejejeje dicha madre ay wey me está comiendo ok que todos estamos bien todos estamos bien ahí viene ahí viene en corto en corto chinga tu madre ahhh pendejo wey vamos a sacar vamos pon un solo mi chinga tambien ay ahí está estoy bueno wey va a cerrarse ok vamos a cerrarse un poco más vamos a cerrarse un poco más va a cerrarse un poco más vamos a cerrarse y no es mierda nos da la llave a la verga si iba aca wey se enmamó secret bonus palace ok es para sacar la estrella estuvo bueno pero tienes que buscar las monedas de dragón bueno aquí las son estrellas tienes que encontrarlas si quieres sacar el 100% del juego te desbloquea niveles después ay cabrón ay que ahí no entro ah fuck hijo de puta wey michi pescado en la jeta uy es que son inmortales bueno ah no la verga pinchanse la pela una moneda me metió en pánico el biche pescado este hack se llama the princess rescue wey the princess rescue este canal solo será de jugar hacks de mariana ay estaba la concha wey para pegarle ahí me la chingué ah bien puedo salir ah ya si ya puedo entrar acá no 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 eso es para el bonus wey pero no me has dicho nada del fight que duele mientras vas a ser feliz no nada más pero nada más en las tardes wey las tardes dije que era super mario super mario super mario super mario quiero aprender a jugar kaisos así voy a si voy a gastarle breaks también o sea no va a ser siempre siempre super mario pero si mucho puedo hacer el espíritu y me va a faltar la moneda ahí está la moneda nice completito hay que sacar la vida ahí ay ¿ah esta pendejo ya había llegado wey? no se que es la vida wey ay wey pero las rectas wey estoy preguntando por las rectas andres ¿si te gusto el pinche fight cape no? y me dejan visto el puto vamos a quitar el moda es como el otro peleas me puso de carnada a ti te las de las retas pero no está como no me acomodo con el control para que para jugar pero con que control juegas fotónico bueno pero si es cuestión de que consigan nada más y la vida era rebotando con ese si tengo que seguirme las palmeras un mundo de agua antes de si antes de si me llevo esto ya viene el camino del mercado yo también quiero comprarme una vez pero como 700 800 pesos algo así y creo que bueno quiero buscar si se encuentra alguna mejor a todas las palancas de muerte en cuanto qué pasó como me morí no vi estaba leyendo a este a ver no vuelvo a confiar en estas pinche tripas domínica me mató hace rato dice los niveles de agua son lentos pero por qué no hacerlos más por qué no hacerlos más rápido usa el blog vamos a hacer lo que usted dice vamos a hacer lo que usted dice no vuelvo a confiar en usted señor 800 y hacemos descuento hay un corazoncito uy güey nada algo así me mató ahorita entonces alcanse a ver de reojo como que andaba en medio de las dos pipas yo prefiero nadar sin el pinche madre esa la verdad una toma de que se iba a seguir más a la verga de las palmeras se me olvidan buenas no está la moneda chinga tu madre no, a ver este pinche petado la va a cagar vamos a ver que hay aquí abajo nada honguito no le sirve chayquay esas pipas están todas mal verdad vamos a evitarlas mejor ay dios santo wey jejeje quería evitar la la pipa y la tos me valió verga están todas raras esas madres que pedo raro que onda ahí no aquí ya vamos en el nivel 2 ffff ffff ah el remix del arón no? ahí están los remixes del arón honguito ah 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 me puedo meter a otra pipa dentro de una pipa verdad más que la de salida ah no así se puede como chingas que no mira si no estás al tiro te mueres esta láctima manera ahí voy hombre los pedos están con más aguantan balas Sí, 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 es Marta, no hay pedo, güey. Sí, sí puedes. Sí se siente la subida de dificultad conforme avanzas. O sea, ahorita sí está un poquito más difícil estos niveles. O digo yo que los primeros, güey. Pero vamos a ver qué más, güey. Vamos a ver qué pasa. O sea, ya me he estado muriendo aquí más, güey. Eso sí. Ah, ¿viste? No supe ni cómo le hice, güey. Hay una moneda ahí abajo. No creo que sea algo bueno, ¿verdad? Si me caen los pinches. Ah. La malga azul. No tengo que verlo, güey. No sé por qué esperaba otra cosa. Ahí se chingó. No esperaba menos, mejor dicho. Ay, güey. Ah, mira. Controlcitos. Ah, mira, salida. Ahí está la salida. Sí, el Smart ya se controla cuando hay. Pues si quieren anim... Bueno. Después se quiere un animal a preguntarle, ¿no? Y la llave... Y por abajo, güey. Fuck, güey. La llave era por abajo, güey. A ver si me puedo regresar. Ni la vi. Esto es rollo, ¿sí? A ver. a ver quiero pegarle a eso una tortuguita más buena y una conchita ahí está Yoshi, no se va, no se va, no se va, no se va Yoshi, ahí está, va para acá a la verga, espérate wey no, Yoshi ay, ay ven, 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 van a matando es una pensión ya ¿Qué onda están así, Mario? Unos hacksitos Los hacks Van a faltar monedas, ¿verdad? El tiempo me va a morir ¡Ah! ¡Qué puto! Ahí está una Métete que se me acaba el tiempo, güey ¡Corre! Nada, pero esto ya debe ser la salida, ¿no? Ves, y el vato, güey ¡Corre, corre! Ahí está, ya, güey Siete segundos me ha faltado Cuando sabes que ya es Deja de verlo ¿Qué pasa si me caen las pinches? Continúan safe ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!